Estrichar lazos con la comunidad y acercar los servicios de atención de salud a quienes por uno u otro motivo no pueden acudir a los establecimientos de la red, es el objetivo que se ha trazado el CESFAM Segismundo Iturra de San Felipe por los operativos de salud que realizan en distintas poblaciones de su área de cobertura. Este miércoles fue el turno de la Villa Las Acacias Primera Etapa, donde los profesionales del establecimiento ofrecieron prestaciones diversas, entre ellas, exámenes TEPAP, exámenes preventivos médicos y vacunación contra la influenza. Bernardo Vargas, coordinador de sector y kinesiólogo del CESFAM, explicó que este es uno de los tantos operativos que se realizarán durante el año. Este operativo es uno de los cuantos que tenemos programados con nuestro establecimiento. La idea de esto es que las prestaciones que nosotros realizamos en nuestro CESFAM, no solo sean intramuros, sino que también nos vean dentro de la comunidad misma, dentro del corazón de esta. Así podemos establecer contacto directo con la comunidad y podemos ver la realidad en terreno mismo, digamos. Entre 50 y 80 personas son atendidas en estos operativos, donde se privilegia la realización de exámenes médicos preventivos, ya que estos, tal como su nombre lo indica, previenen la aparición de enfermedades tan complejas como la diabetes, la hipertensión o enfermedades cardiovasculares. De ahí la importancia para este equipo de trabajo de desarrollar este tipo de prestaciones. En este tipo de exámenes nosotros pesquisamos con tiempo estos posibles riesgos y hacemos la intervención temprana para que esto pueda ser la intervención y no llegar a este tipo de aumento de las patologías crónicas, digamos, de nuestro establecimiento. El quinesiólogo reconoció que estos operativos son valorados por la comunidad que recibe de muy buena manera estas prestaciones que entregan profesionales del CESFAM. Permite que nosotros también no nos vean solamente dentro del box, sino que nos vean a nosotros como profesionales fuera y en su territorio. Y eso crea una cercanía muy grande entre el usuario, que es nuestro principal foco, y nosotros que somos los profesionales. Se contempla sectores como Encon y Los Álamos para la realización de los próximos operativos, donde se espera tener la misma buena recepción encontrada en la Villa Las Acacias.